Siento que la vida me ha regalado Tú mi tesoro más preciado Me siento afortunado Te tengo a mi lado Y a pesar de que la gente hable mal Estamos para querernos, comprendernos Ay, no hagas caso, que mal quieren vernos Vamos, tú y yo Es que abrimos y vámonos A otro mundo, en otra dirección Amor, tú y yo Es que abrimos y vámonos A otro mundo, en otra dirección Es que abrimos, tú y yo my love Olvidando el mundo, desapareciéndonos No te pongas a pensar en qué puede pasar en esta galaxia Todo lo vamos a olvidar Yo ya sé que tu familia no está de acuerdo Tratan de buscarte, un tipo cuerdo Pero en mi locura, en mi explicación te convertiste Tú solo en mi adoración Y dime a tu mujer, si vamos a intentarlo Con fuerza tú y yo, vamos a lo en a lo Amor, tú y yo Es que abrimos y vámonos Es que abrimos y vámonos A otro mundo, en otra dirección Amor, tú y yo Es que abrimos y vámonos A otro mundo, en otra dirección Y siempre voy a amarte Te aseguro voy a cuidarte Tú tranquila, nada malo va a pasarte Vamos a salir juntos de esto hoy Sabes bien que por ti mi vida ando hoy Y si así, así tú y yo muy felices Olvidando todos esos días grises Siempre ver brillar tus ojos, mujer Mayor dicho, no puedo comprender Y dime a tu mujer, si vamos a intentarlo Con fuerza tú y yo, vamos a lo en a lo Dime a tu mujer, si vamos a intentarlo Con fuerza tú y yo, vamos a lo en a lo Amor, tú y yo Es que abrimos y vámonos A otro mundo, en otra dirección Amor, tú y yo Es que abrimos y vámonos A otro mundo, en otra dirección Danny D, baby Solo para ti Hey, poniéndote bailar It's la capital Don't put music Your DD and my heart On the beat And then I do that Wow 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 What's up Thank you That's what you said I think that a balance